Esta semana que pasó fue una semana donde usualmente usamos para dar las gracias a Dios, se acostumbra a dar las gracias a Dios, pero yo creo que más que cada año que se celebra en noviembre de dar las gracias, pues nosotros debemos de recordar que debemos de darle gracias a Dios cada día, cada día que nos levantamos, cada día que vamos a trabajar, por todas las cosas que Dios nos da cada día, debemos de darle gracias a Dios, no nada más un día, pero es una costumbre muy bonita donde nos juntamos y podemos comer y dar las gracias a Dios por todo, y la Biblia habla sobre la importancia de dar gracias, de ser agradecidos, y hay un verso que quiero leer solamente para recordar lo que dice la Biblia sobre el agradecimiento a Dios, y aunque ya ven que ustedes me acompañaran, estaba en Primera de Tesalonicenses, es Primera de Tesalonicenses, les voy a dar tiempo para que lo puedan encontrar, Primera de Tesalonicenses, de Tesalonicenses, Capítulo 5, Verso 16 al 18, ¿Ya lo encontraron? Amén. Primera de Tesalonicenses, Capítulo 5, Verso 16 al 18, dice la palabra de Dios así, estén siempre alegres, oren sin cesar, y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús, amén, entonces la palabra de Dios en la Biblia nos dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, y el verso 18 dicen, den gracias a Dios en toda situación, ese es el mandato de Dios, que demos gracias a Dios en toda situación, especialmente en estas fechas, que son fechas que recordamos, verdad, el agradecimiento a todas las cosas que Dios nos da, pero es un mandato, es una enseñanza, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, verdad, una persona agradecida, porque esta es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos, no más, es como para recordar el día de hoy, tienes, tienes algo que agradecerle a Dios, hasta el día de hoy, tenemos algo que agradecerle a Dios, yo creo que sí, yo creo que tenemos mucho que agradecerle a Dios, pero si tenemos algo que agradecerle a Dios, la pregunta es, nosotros realmente le damos las gracias a Dios, o simplemente, se nos pasa, se nos olvida, de no darle las gracias, por todas las cosas que nos ha dado, por lo bueno que ha sido, por todo lo que nos da cada día, la Biblia habla verdad, del agradecimiento, que debemos de nosotros de ser agradecidos, debemos de ser personas agradecidas, darle gracias a Dios, siempre, en toda circunstancia, verdad, y la Biblia dice eso, que nosotros debemos de ser personas agradecidas, porque cuando nosotros somos agradecidos agradecidos, en las cosas que Dios nos da, quiere decir, que nosotros podemos apreciar, lo que Dios nos da, cuando somos agradecidos, le demostramos a Dios, que somos, que nosotros somos conscientes, y apreciamos, lo que nos da, le podemos demostrar, que estamos agradecidos, lo que nos da, y cuando somos agradecidos, podemos agradecerle, podemos apreciar, pero también, no estamos, no estamos envidiando, lo que no tenemos, sino, estamos conformes y agradeciendo lo que ya nos ha dado, lo que Él nos ha dado, entonces, hay una manera diferente de ver, de ver el agradecimiento, lo que nos da, también cuando somos agradecidos a Dios, nosotros podemos demostrar nuestra amistad, cuando somos agradecidos, podemos demostrar nuestra amistad, podemos demostrar nuestro apoyo, podemos demostrar que la manera en que Dios nos ha bendecidos, que somos, que nosotros estamos reconociendo, cuando alguien nos hace un favor, podemos agradecer el favor que nos hace, podemos ser sensibles, agradecidos, y, y lo demostramos siendo agradecidos, cuando, cuando alguien, cuando alguien, hace algo por nosotros, podemos ser nosotros, de esa manera, agradecidos, demostrándoles, a través de nuestra sinceridad, a través de un reconocimiento, a través de las cosas que nosotros hacemos, hacemos, pero, hay algo también muy importante, cuando nosotros somos agradecidos, cuando tú le agradeces a alguien, por lo que hace por ti, cuando tú le das las gracias a alguien, por un favor que hizo, eres una bendición, para aquella persona, a la que tú le estás agradeciendo, agradeciendo, porque, ¿cómo nos sentimos, cuando yo hago algo por alguien, y esa persona, ni siquiera, te agradece nada, de lo que hace, de lo que tú hiciste, no te agradece, no importa lo que tú hagas, no importa si haces mucho, si haces poco, lo que tú hagas, para esa persona, simplemente, no tiene por qué agradecerte, y no mira, ni el esfuerzo, ni el favor, ni todo lo que estás haciendo tú, por ayudar, por tratar de, de ayudar a aquella persona, la persona malagradecida, es algo, que el Señor, detesta, porque Él enseñó, que todos, debemos de ser agradecidos, con Dios primeramente, y con todos aquellos que, que nos hacen bien, entonces, hay una enseñanza, que debemos de tener en cuenta, es un principio, de ser agradecido, porque tú eres una bendición, tú eres una, tú eres una bendición, cuando tú le agradeces a alguien, le demuestras, que estás consciente, que estás haciendo un esfuerzo, por ayudarte, que estás agradecido, por todo lo que estás haciendo, por aquel apoyo, por aquella ayuda, por darte la mano, cuando uno lo necesita, porque es muy feo, cuando tú trabajas, ayudas a alguien, y haces todo lo posible, por aquella persona, o por aquella situación, y que no se te agradezca, que no se te tome en cuenta, que simplemente, te ignoren, es muy feo el sentir ese, ustedes han pasado esa experiencia, que haces todo lo posible, por ayudar a alguien, y ayudas y esto, y simplemente, ni te toman en cuenta, todo lo que tú haces, el esfuerzo, lo que ayudas, y nadie te ayuda, nadie te da, ni las gracias, ni nada, y te sientes, como, como malagradecido, verdad, de que no, no te reconocieron nada, de lo que hiciste, no valió nada, de lo que tú hiciste, imagínense, que nosotros fuéramos esos malagradecidos, con Dios, imagínense, cómo se siente uno, cuando alguien, no te agradece, por algo que tú hiciste, ni las gracias te da, hay veces que, hay veces que alguien, nos pide un favor, y nosotros nos hacemos, con todo, con todo, con todo corazón, ayudar a aquella persona, o aquella situación, y no regresó, ni para darte las gracias, a aquella persona, ya que terminó, nunca más lo vuelves a ver, ni escuchaste, nada más de él, simplemente dijiste tú, qué pasaría, ya no volví a escuchar de él, ya lo, ya le ayudé, pero no supe, qué pasó, ni las gracias me dio, pero, pero hay personas así, cómo se siente uno, se siente uno mal, verdad, porque, porque, no esperas, que la persona sea, tan malagradecida, cómo se sentirá Dios, si nosotros, somos los malagradecidos, y nosotros, nos portamos de la manera, que no queremos, que alguien se comporte con nosotros, nosotros hacemos lo mismo, que el malagradecido, en la Biblia, hay una historia, de diez personas, que estaban enfermos, de lepra, y los diez, le gritaban a Jesús, y le decían, Señor, ten compasión de nosotros, y queremos ser sanados, sánanos, Jesús, los escuchó, y a los diez, sanó, y de esos diez, que sanó, que los curó, de esa lepra enfermedad, que ellos tenían, los diez, iban rumbo, a la ciudad, y sólo uno, de ellos, se regresó, y ese que se regresó, se regresó, y vino, y le dio gracias a Dios, porque lo había sanado, de su enfermedad, y Jesucristo, les dice, ¿dónde están los otros nueve? porque eran diez, los que estaban enfermos, y ¿dónde están los otros nueve? solamente uno regresó, a darme las gracias, y los otros nueve, ¿dónde están? entonces, ese, ese que estaba enfermo, vino, se arrodilló, se arrodilló delante de Dios, y le dijo, Señor, gracias, por haberme sanado, gracias, por tu, por tu, por esta obra, y tu milagro, que hiciste en mí, él reconoció el milagro, reconoció, lo bueno, que Dios hizo en él, y pudo darles las gracias, y los otros nueve, fueron personas, que no regresaron, que no agradecieron a Dios, entonces, la verdad, es que, como hijos de Dios, debemos siempre, de agradecerle, todo lo que hace, daño, o mucho, debemos de agradecerle a Dios, siempre estarle agradecido, pero, yo quisiera pedirle a Dios, que nunca se me olvide, darle las gracias a Dios, por todo lo que él hace en mi vida, cosas pequeñas, cosas grandes, sino que, debemos, darle siempre, y recordar, lo que él ha hecho, solamente, recuerde, desde donde Dios, nos ha traído, hasta llegar hasta hoy, usted se acuerda, de hace, cinco años, de hace diez años, para atrás, hace cinco años, hasta la fecha, de hoy, todo lo que ha pasado, en estos años, hasta llegar, ahorita, donde Dios lo tiene, yo me recuerdo, de muchas cosas, que tengo que darle, las gracias a Dios, mucho tengo que darle, gracias a Dios, no me canso, de darle gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia, de mi vida, ya los he contado, pero quiero, quiero recordar, algo importante, lo que sucedió, por lo cual, estoy agradecido, y le estaré agradecido, siempre, toda mi vida, este lugar, donde estamos aquí, nosotros, queríamos construir, este lugar, la ciudad, no nos dejó construir, nosotros hicimos, una aplicación, y pusimos la aplicación, y la ciudad, nos negó, construir aquí, y nosotros, estábamos tristes, porque no pudimos, no nos dejó, la ciudad, pero, los planes que tengan, los oficiales, de la ciudad, no son los planes, de Dios, y lo que Dios, haga, y lo que, los planes, que Dios tiene, nadie lo puede deshacer, porque son los planes, perfectos, agradables, y únicos, para nosotros, entonces, ese día, nos negaron, el permiso, para fincar aquí, nos vinimos, para la casa, y recibimos, una llamada, esa llamada, era de un concejal, de la ciudad, y él dijo, si ustedes, se comprometen, a hacer estas, modificaciones, en ese lugar, yo conozco, el área, y yo sé, que es un área, donde si se pudiera, dar ese permiso, pero yo tendría, que hablar, con los demás concejales, se comprometen, a hacer ese cambio, y yo hablaré, con esos concejales, para poder, que la ciudad, les dé permiso, de pasar, para que puedan construir ahí, lo que ustedes, quieren construir, yo me acuerdo, que mi esposa dijo, no, yo no quiero ir, porque nos van a, nos van a, a negar otra vez, el permiso, entonces, yo supe, que Dios, había hablado, y que si esa persona, nos había hablado, es porque Dios, tenía un plan, entonces, se volvimos a, volvió a ir otra vez, aquella situación, esta vez, se volvió a meter, la solicitud, y esta vez, Dios, obró, para que, una sola persona, hablara, con los demás concejales, y todos, estuvieran de acuerdo, para que nos dieran, la oportunidad, de fincar aquí, lo que no sabía, es que nosotros, nos íbamos a fincar aquí, para poner una iglesia, eso es lo que yo no sabía, ellos sabían, que solamente, este lugar, se quería fincar, pero, el plan de Dios, es que en este lugar, se iba a poner, una iglesia, y ellos, no lo querían permitir, pero Dios, dijo, mi voluntad, es la que cuenta, así, es que todos, me le van a dar, el permiso, para que finquen, mi iglesia ahí, y nosotros, hasta el día de hoy, todavía, nos, a veces, nos ponemos a pensar, y decimos, te acuerdas, que no nos querían, dar el permiso, pero Dios, usó una persona, para que les hablara, a todos los demás, y aún, la mera jefa, todavía no quería, verdad, todavía se rehusaba, que no quería, darnos el permiso, pero Dios, ya había dado, Dios, ya había dado el permiso, de que se nos diera, y nosotros, nos dieron el permiso, y dijo, mira, nos dieron ya el permiso, esa fue la obra de Dios, y estamos agradecidos, con Dios, porque gracias a Dios, pudimos salir aquí, tenemos este lugar, donde adoramos a Dios, donde hablamos, donde enseñamos, la palabra de Dios, pero también tenemos, un lugar, donde podemos trabajar, y en tiempos difíciles, de la pandemia, nosotros no sabíamos, cómo se iba a poner difícil, la pandemia, estuvo difícil, el trabajo, y Dios siempre, suplió, en el negocio, donde Dios, nos permitió construir, por eso, amén, los planes de Dios, los planes de Dios, son los mejores, que nuestros planes, no hay quien se interponga, en los planes de Dios, porque los planes de Dios, son perfectos, amén, aleluya, entonces, estamos agradecidos, con Dios, porque este lugar, Dios nos permitió, nosotros, tener, hoy, este lugar, y nosotros, pensábamos, que podíamos rentar, pero, pensamos, este es el lugar, que Dios nos dio, y entonces, en vez de rentarlo, nosotros, se lo vamos a dedicar, a Dios, como unas primicias, del primer fruto, que Dios nos dio, amén, y de aquí, nosotros, en vez de rentar, y recibir un dinero, nosotros, se lo ofrecimos, este lugar, que Dios nos dio, para su obra, para su gloria, para enseñar la palabra, amén, no hay atrás del dinero, que pudimos colectar, por esta renta, sino, sino, para darle a Dios, la primer primicia, del fruto, que Él nos dio, y hoy, se lo regamos, a nuestro Señor, dándole las gracias, la honra, y la gloria a Dios, amén, este lugar, esto es, una bendición, que Dios nos dejó, por lo tanto, para nosotros, es, es algo, un agradecimiento, que tendremos siempre, agradecidos, delante de Dios, y agradecerle a Dios, lo que nos ha dado, porque, hasta el día de hoy, Dios, nos ha cuidado, y nos ha dado, el sustento, de cada día, a una pesada, que no se rentó, pero se utiliza, para la honra, y para la gloria de Dios, amén, vamos a darle las gracias, a Dios, gracias Señor, hoy te damos las gracias, por todo, por recordar, que debemos, de ser agradecidos, contigo, que en veces, pareciera, que nosotros, no podemos agradecerte, pero debemos, de recordar, de ser agradecidos, Gracias.